Hola, ¿cómo les va? 2 de junio del 2022, la energía del día es sí o ok en el tono 9, el perro en el tono 9. Ok es la huella que dejamos al andar, entonces tiene que ver con los valores, tiene que ver con el amor incondicional, tiene que ver con la justicia, se lo considera como la justicia, ¿no? A este sí. Y el perro es el que acompaña al ser humano hasta el inframundo, ¿no? El que nos acompaña hasta el más allá. Está en el tono 9, que el Nahual número 9 tiene que ver con la deidad de Ishbalanqué, que es el jaguar joven. Siempre que aparece la energía del jaguar habla de un poder, entonces siempre cuando decimos jaguar estamos hablando de poder, ¿sí? Y Balam es también la forma de decir jaguar y muchos de los gobernantes mayas se ponían, se hacían nombrar Balam como un símbolo de poder. Es el joven Balam, el joven jaguar. Y es una energía que nos habla de agarrar maestría en, ¿no? La inteligencia tiene que ver con el dominio de algún asunto, con la capacidad, con generar habilidades. Entonces, en este número 9 de generar habilidades, tenemos que generar habilidades que tengan que ver con ser justos, valores. O sea, ser maestros en demostrarle los valores a los otros, ¿eh? Y parte de los valores pueden estar en esto de cómo me conecto con el otro desde la parte espiritual. Uno de los valores tiene que ver con esta incondicionalidad, con este amor que acompaña a todos lados, que está en las buenas y en las malas. Y como decíamos ayer con TOC, uno de los valores puede ser, bueno, cometí un error, me abocado y pido perdón, ¿no? Cometí un error y pago por mi error, pago por lo que creo que hice. Entonces, este perro, este sí, este ok, es en los valores la justicia, se lo considera también el gobernante, ¿no? O el secretario, tiene que ver con una amistad de estas. Y este nagual número 9, que tiene que ver con hacer, agarrar maestría en, o la inteligencia. Entonces, uso mi inteligencia en función de darme cuenta cuáles son los valores, qué cosas son irreemplazables, qué cosas son realmente valederas, qué cosas valen la pena, que trascienden la materia, que trascienden lo material, tener códigos, reflotar los valores que uno fue incorporando desde niños y que se fueron transmitiendo de generación y generación a través de nuestros ancestros y que hoy en día están un poco devaluados, un poco perdidos, parece que hoy vale todo y no es fácil. Entonces, recuperar estos valores, ser maestros en transmitir estos valores a los otros, ¿cómo? Con el ejemplo, no hay mejor enseñanza que con el ejemplo. Entonces, yo doy mi ejemplo haciendo lo que tengo que hacer, cometí un error, pido perdón, tengo valores, tengo códigos con los míos, con mis semejantes, con la gente que considero valiosa, y con la gente que no considero tan valiosa también tengo códigos y tengo valores que les puedo transmitir y les puedo enseñar, ¿no? Y esto es lo que nos quiere decir este perro en esta tercera del X, del viento, que acuérdense que no es solamente la comunicación, sino también lo espiritual, ¿no? El valor de lo espiritual. Bueno, espero que les guste esta energía. Les quiero decir que hay tres fechas, el viernes 10 de junio, sábado 11 de junio y sábado 18 de junio. Hay un seminario de tres horas, o sea, es un seminario solo de tres horas, de una jornada, pero hay tres opciones de fecha para notarse. Es a valor módico de 1.500 pesos, para que quiera incorporarse y quiera conocer de dónde sale toda esta matriz maya, de los orígenes, de cuáles, digamos, por qué los años mayas se llaman así, cuál es la justificación de que esos años sean los cargadores de año y no sean otros, de dónde viene, digamos, de qué conocimiento astronómico viene la familia energética y también de dónde salen las energías de la cruz maya, cuál es el origen, ¿no?, que tiene que ver con los astros. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Por qué esta energía va con esta, no? Así que el que se quiera notar se conecta, yo lo sugiero para alguien que tenga algún tipo de conocimiento del calendario o que le genere mucha curiosidad y que quiera empezar a dar los primeros pasos en el calendario maya, pero, digamos, a conciencia de saber de dónde proviene todo, ¿no? De dónde surge esto, que no es un invento y que tiene una justificación y que es una matriz matemática y, bueno, ir a las fuentes al inicio. Se comunica conmigo a mi teléfono y los anoto. Una sola clase de tres horas, un seminario. Las opciones de día son viernes de 19 a 22 horas, viernes 10 de junio, sábado 11 de junio o sábado 18 de junio. El horario de sábado y sábado 11 y 18 está a convenir, pero el de viernes de 19 a 22. El teléfono para conectarse es más 54 9 3 4 8 9 54 6 6 3 2. Los espero y fíbanse, está imperdible, imperdible. Un beso grande, nos vemos mañana. Chau, chau.